Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, una comunidad en castellano dedicada a la ciencia y a la ciencia ficción. Hola cibernautas, ¿cómo estáis? ¡Bien! La realidad virtual acaba de explorar un nuevo y emotivo terreno, el reencuentro artificial con un ser querido ya fallecido. Esta tecnología informática recrea espacios virtuales en los que las personas pueden introducirse e interactuar con objetos u otras personas, todo ello en tres dimensiones. Aunque su origen se remonta a los años de la Segunda Guerra Mundial, su desarrollo e implantación social se ha popularizado especialmente desde los años 80 del siglo pasado. La realidad virtual se ha aplicado desde entonces para entornos lúdicos de investigación e incluso para desarrollos médicos en los que especialistas pueden practicar delicadas operaciones quirúrgicas antes de intervenir directamente. Pero a lo que vamos, Jang Ji-sung, madre surcoreana de una niña muerta, accedió a participar en un experimento especialmente preparado para la ocasión. Un reencuentro de ella con su hija de 7 años que había fallecido hace 4 años víctima de un cáncer hematológico incurable. Todo ello gracias a una recreación en un entorno de realidad virtual. Se pertrechó con las herramientas de la realidad virtual, unas gafas con auriculares y unos guantes, y se situó en un escenario en el que apareció su hija Nayeon en medio de un parque. En ese entorno simulado, la madre pudo abrazar a su hija y hablar con ella, incluso celebrar su cumpleaños con una tarta y velas. La hija pregunta, ¿Dónde has estado, mamá? ¿Has pensado en mí todo el tiempo? Contesta la madre mientras le toma sus manos. La madre está muy emocionada por la experiencia. Sabe que es ficción, pero no puede reprimir sus sentimientos mientras el resto de la familia, el padre y hermanos de Nayeon, observaban atónitos desde fuera lo que estaba ocurriendo. Es un paraíso real, dijo la madre después de la experiencia. Ha durado poco tiempo, pero me sentí muy feliz. He tenido el sueño que siempre he querido. Y añadió que después de tres años, confía en verla de nuevo más adelante y que gracias al programa de televisión, mucha gente recordará a su hija más tiempo. El conmovedor encuentro fue grabado y emitido por la cadena de radio televisión surcoreana MBC y ha conmovido a la sociedad. Para este reencuentro con un familiar fallecido, el equipo de producción necesitó ocho meses de preparación. En ese tiempo diseñó el parque virtual donde se iba a desarrollar la experiencia y que replicaba el que la madre y la niña habían estado muchas veces en el mundo real. También usaron a una niña que sirvió de modelo para replicar sus movimientos, gestos faciales y la voz. Los especialistas se basaron en diversos vídeos y fotografías de la niña. Además, analizaron su conducta, sus gestos y su tono de voz usando la técnica de captura de movimiento para crear la animación. Después de ocho meses, como digo, consiguieron concebir una réplica única y muy aproximada de la pequeña. Bueno, según sus creadores, lo más importante es que se ha abierto un nuevo campo de exploración de la realidad virtual con un recorrido todavía impredecible. Como hemos visto en este canal, ya hay empresas que están reuniendo datos de personas vivas para que sus familiares puedan crear en el futuro avatares digitales suyos y tenerlos disponibles después de su muerte para una eventual recreación virtual en forma de avatar digital. Pero ahora estamos yendo todavía más lejos. Nos encaminamos, parece ser, hacia revivir seres queridos muertos e interactuar con ellos en un entorno realista de tres dimensiones que se distinga lo menos posible de la realidad. Y con las mejoras de la tecnología y aumento de realismo de entornos virtuales en el futuro podrían ser experiencias muy vívidas. En efecto, el siguiente paso podría ser una plataforma de internet que permita a cualquier persona subir información e imágenes grabadas de un ser fallecido e interactuar con ella mediante su versión virtual. Y la plataforma se encargaría de los detalles técnicos que aporten realismo a la experiencia. Todo esto plantea una serie de cuestiones, como el posible impacto psicológico de las personas que vivan esa experiencia y si realmente les ayudará a superar la separación o se convertirá en una adicción perjudicial que impide pasar página tras la pérdida de un ser querido. Otros internautas consideran, sin embargo, que esta experiencia tiene la posibilidad de cerrar heridas y aligerar el sufrimiento. Otra cuestión que se plantea es si esta experiencia tendrá desarrollos tecnológicos más complejos, como la recreación virtual de seres queridos fallecidos en formato androide que permitirían vivir la ilusión de interactuar ya no con una imagen virtual, sino con un avatar físico-material que nos resulte familiar. En fin, ¿qué te parece todo esto? ¿Es deshumanizador o todo lo contrario? ¿Tendrán buena acogida este tipo de iniciativas en el futuro o causarán rechazo? Si lo has pasado bien, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para enterarte de mis futuros vídeos. Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Estas personas son buena gente. Gracias por colaborar. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.